Este año las risas disminuyeron para los payasos de Acapulco, debido a la falta de contrataciones para las diversas fiestas por la pandemia de COVID-19, razón por la cual no pudieron celebrar el Día Internacional del Payaso como solían hacerlo años anteriores. Indicaron que desde el mes de marzo padecieron los estragos de la crisis económica y lo que los obligó a buscar otras alternativas laborales. El 90%, muchos compañeros tuvieron que buscar alternativas para poder sostener su familia, porque nosotros vivimos de esto, del arte del payaso, de las fiestas infantiles, y al no haber ni una entrada tuvimos que salir o dedicarnos a otra cosa para poder salir adelante. Mencionaron que se han tenido que adaptar a las medidas de salud para desarrollar sus actividades y de esta manera evitar la propagación del virus. Sí, la verdad son muy pocos niños y necesitamos utilizar este cubrebocas y gel antibacterial para que no haya más infectados. Finalmente invitaron a la ciudadanía a que contrate a los payasos para divertir las reuniones, siempre y cuando se cumplan las normas sanitarias. Y yo le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado en situaciones difíciles al contratarte. Muchas de las veces con el paquete más básico, muchas de las veces doy gracias a Dios que en que sea poco está cayendo. Y esa es la invitación, pues más que nada de tratar de ir a una fiesta, ya sea con guantes, tu gel antibacterial y con la medida de seguridad y tratar de mantener su sana distancia. Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para SurTV, Frida Alvarado.